El partido de hoy tiene todos los ingredientes para hacer un partido memorable de la Copa del Mundo. Esperemos que lo disfruten y que los equipos no defrauden. No se pierdan toda la acción en vivo desde el estadio Nisni Notkorod. Marito, acá estamos ya para vivir un partido de la Copa del Mundo. Cuatro años pasaron desde aquella final y acá estamos de nuevo. Mirá que vos tuviste el placer de ganar un Mundial, Mario. Sos grande, de verdad. Gigante. Yo tuve parte de culpa de ese triunfo, pero no solamente yo. Creo que todos los que jugamos ese Mundial tuvimos parte de culpa de que la Argentina hoy tenga una estrellita en el pecho. Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. La confirmación gráfica de la formación inicial del cuadro costarricense. Así los plantan en el papel. Después se van a mover los jugadores. Línea de cinco. Creería que esta se va a modificar una vez y salgan con la pelota. No creo que se estén resguardando demasiado desde el principio. Y que pretendan tener más cerca de su área para defender a esos cinco en el fondo. Veremos cómo resulta este dibujo. A darle a la pelota. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena. Pero le erro. Sale la pelota. Saque de meta. Son unos genios. Los meteorólogos maritos dijeron que no iba a llover. Que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Celso Borges. Ruiz. Llega cortando bien y recupera. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí le queda Chicharito a definir. Se fue la pelota por el fondo. Hay tiros de esquina para México. Buen trabajo del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter. Buen trabajo del arquero. Celso Borges El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Héctor Herrera Toca rápido y bien Parece que este equipo ha levantado una muralla Lleva la pelota a zona de peligro Chicharito Hernández Carlitos Vélez Álvarez Ahí va avanzando por la línea de Cal Atentos Hay córner para el tri Una vez más Marito este enorme atajadón Bueno no nos sorprende No nos sorprende Este pedazo de arquero Que cada vez que tiene que intervenir Lo hace la perfección Buen rechazo del arquero Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Jesús Gallardo Gigantesca atajada Se arreglaron de alguna manera para detenerlo Ruiz Se viene lateral para México Álvarez Álvarez Marito una pregunta Pregunte ¿Vos eras delantero? No No me gustaba jugar delantero o delantero Héctor Herrera Jesús Gallardo México que adelanta líneas Mantiene la pelota y se acerca Herrera Llega Gigantesca lo del portero Para abrazar la pelota Se acerca y crea peligro Héctor Herrera Javier Hernández Valcázar Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Carlitos Vela Lo hace muy bien para quedarse con la pelota Rafa Márquez Se ha terminado la primera parte Igualados Pero con alguna Ha comenzado el segundo tiempo Le queda esto nada más De la fase de Grupo del Mundial Lo que queremos ver en este segundo tiempo Son goles González Interceptando el pase Qué buen servicio Lo deja de carregol Y el Tareto es tuya Esta es una entrada salvadora Joel Campbell Ojo que avanza el tri Vela Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Bueno Marito Bueno Marito No ha tenido el rendimiento Que uno esperaría De un jugador de su talla 45 minutos Un fútbol bastante normal Diría Bueno ha pasado Bueno ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es buen jugador Irving Lozano Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Qué concentración Tiene este arquero Esa es otra brillante Atajada Mario Cuántas lleva 5 o 6 Realmente impresionante Con la pelota Lanzada Se viene la selección De Costa Rica Irving Lozano Se logra meter Por la banda Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa El banquillo Costa Riz Ciense que ahora Entra en el juego A ver si exprimen Al máximo Este córner No se puede hablar bien De un partido En realidad normal Para este jugador Un poco ha caído En grandes errores Pero no deja su huella En el compromiso Y creo que por eso Lo saca Tsunami de oportunidades En el área Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Cuenta con apoyo Cuenta con apoyo Ha perdido la pelota Brian Ruiz Atacan por los costados Se va para el saque de meta Se va a producir cambio En la selección de la selección de Costa Rica Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Jesús Gallardo Márquez Entra el jugador Y quizá tenga una Todo pelota en la barrida Oviedo Lo ha parado en cinco Giovanni Dos Santos Controla la pelota Y sigue Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Oviedo Marco Ureña Lleva la pelota Zona de peligro Ahí la tiene La Yuna Tiene la pelota En la banda Jorgen Damm Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Jonathan Dos Santos Aquí puede haber una oportunidad Y va el remate Uy Esta acción Va a levantar Paul Varedas Como no Polémica Hay que tener mucho coraje Para pitar este fuera de juego A esta altura del partido No importa la altura del partido Que llevemos Lo importante es que no se haya equivocado Aquel Que levantó la banderita Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta La Y de la ventaja Para Costa Rica Raúl Jiménez Jorgen Damm Jonathan Dos Santos Se acerca Zona de ataque Ahí está Para hacerlo Pelota Al palo Y adentro Si era de los palos viejos Mario Esta pelota rebotaba Y se iba Pero no Ahora entran Hay algunos que decían Palo, palo, palo Palo bonito Pero esta vez Fue todo el contrario Fue bonito Pero para el equipo contrario Este gol será definitivo en el resultado del partido Y todo estaba preparado para ir a tiempo El árbitro de sesión Se acabó Este equipo Este equipo Mario Cuenta con un ataque Formidable Y hay que tener en cuenta Fernando Que hay que tener gente Que desequilibre Para tener un buen ataque No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? Siete goles En los últimos minutos Le dan la victoria